El mensaje oculto que envió Bad Bunny a su exnovia, Gabriela Berlingueri, y tú no te diste cuenta. Todos sabemos el estilo de Bad Bunny y el internet ha quedado sorprendido ya que en la nueva canción del Conejo Malo envía una serie de mensajes directos a Gabriela, su antigua novia y pareja, y al parecer tiene a todo el internet revuelto. Lo increíble es que al parecer Bad Bunny no confiesa que, aunque lo vean con el supuesto nuevo amor saliendo y disfrutando, en realidad él lo que quiere es regresar con Gabriela. ¿Pero cuál es la reacción de Gabriela ante esta canción? ¿Cuál es su pensar y, sobre todo, cuál es la respuesta que ella le envía al cantante después de que ya millones de personas escucharon la letra de la canción? Es por eso que en este video queremos hablar sobre. Exnovia de Bad Bunny reacciona a mensajes ocultos en nueva canción. Lo primero que tenemos que saber es que hace unos meses no sabíamos nada respecto a esta relación. Aunque en realidad Bad Bunny nunca ha dicho que terminó su relación con ella, todos sabemos que ya lo hemos visto con otra persona en su vida. Bad Bunny y Gabriela Berlingueri tienen una historia de amor que se remonta a varios años atrás. La pareja se conoció en el año 2017, cuando el cantante visitó una tienda de zapatos en Puerto Rico que era propiedad de la familia de Gabriela. Desde entonces, comenzaron a salir juntos y se han mantenido juntos desde entonces. Así que la letra de la más reciente canción de Bad Bunny nos ha dejado sorprendidos porque todo andaba bien con esta pareja hasta que recientemente el cantante comenzó a salir con otra persona, y es nada más y nada menos que una de las mujeres más famosas del mundo. Kendall Jenner es una modelo y personalidad de televisión estadounidense, nacida en Los Ángeles, California, en 1995. Jenner es miembro de la famosa familia Kardashian-Jenner, conocida por su popular programa de televisión Keeping Up with the Kardashians. A lo largo de los años, Jenner ha seguido una exitosa carrera en la industria de la moda, desfilando para grandes marcas como Chanel, Versace y Balmain, y apareciendo en las portadas de varias revistas de moda importantes. También ha incursionado en el diseño de moda, colaborando con marcas como Adidas y Lone Champ. A pesar de su éxito, Jenner ha sido objeto de críticas por su falta de diversidad en su círculo de amigos y por su apropiación cultural en el pasado. Sin embargo, continúa siendo una figura influyente en la cultura pop y en la industria de la moda. Por otro lado, Gabriela es muy distinta a esta mujer, y es por eso que a muchos les impactó la noticia de que Bad Bunny estaba saliendo con esta mujer. Gabriela Berlingueri es una diseñadora de joyas puertorriqueña y ha sido un gran apoyo para Bad Bunny tanto personal como profesionalmente. A menudo ha sido vista acompañando al artista en eventos y conciertos, e incluso ha diseñado algunas de las joyas que el cantante ha lucido en el escenario. A pesar de ser una pareja relativamente discreta, Bad Bunny ha hablado públicamente sobre Gabriela y ha elogiado su importancia en su vida. En una entrevista con Rolling Stone en 2020, el cantante reveló que Gabriela lo había ayudado mucho en aspectos emocionales cuando más lo necesitaba. Bad Bunny también ha compartido fotos y videos de Gabriela en sus redes sociales, demostrando su amor y apoyo por su pareja. En una publicación de Instagram en 2019, Bad Bunny escribió un mensaje dulce para Gabriela, diciendo, siempre estaré agradecido de tenerte a mi lado, apoyándome en todo momento, en cada locura, en cada idea. Gracias por ser mi amiga, mi compañera, mi novia, mi todo. Pero al parecer todo esto cambió de la noche a la mañana, y ahora Bad Bunny tiene otro rumbo. Kendall Jenner es una de las modelos más famosas del mundo y lleva una semana saliendo con el cantante. Aunque muchos pensaban que podría ser parte de una estrategia, ya muchos dicen que los dos tienen una relación y que ya muchas personas lo saben. Es por esa razón que la letra de la nueva canción del cantante dejó sorprendidos a muchos, en especial a Gabriela y por supuesto a la misma Kendall Jenner. En la canción se puede apreciar una historia de una persona que admite que ha fallado y que desea regresar con su antiguo amor. Personas cercanas a Gabriela filtraron la reacción de ella al escuchar la canción, y ahora los fanáticos de Bad Bunny no pueden creer lo que ella dijo. Pero primero veamos qué fue lo que el cantante en realidad mostró en la canción, y cuáles fueron esos mensajes ocultos que Bad Bunny le envió a su ex en este tema. En la canción, Bad Bunny va mucho más allá y dice que aunque lo vean disfrutando en la discoteca, en realidad él está triste y no la está pasando bien. Veamos la letra de la canción. La canción dice, sé que me equivoqué, no supe valorarte, no supe entenderte, por eso ahora estoy aquí, pidiendo otra oportunidad para hacerte feliz. No quiero perder lo que tuvimos, no quiero que sea solo un recuerdo más, quiero hacerte sentir especial, y demostrarte que puedo cambiar. Me queda un 1%, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento? Eso de que me vieron feliz no es cierto, ey. Así que vemos claramente como Bad Bunny está lanzando indirectas hacia su antigua novia Gabriela, para poder regresar con ella. Pero qué respondió Gabriela y qué piensa de la canción? Sobre todo, ¿cuál es el mensaje que ella le envía al cantante? Fuentes cercanas a Gabriela. Dicen que ella escuchó la canción antes de que fuera lanzada, ya que ella conserva contactos que son cercanos al cantante y pues le filtraron el audio completo de la canción mucho antes de su estreno. Recordemos que Gabriela tiene una relación muy difícil de explicar con el cantante, ya que en muchas ocasiones el cantante ha dicho que ambos tienen una relación abierta. Pese a que los dos han estado muy unidos desde 2017, año en el que se conocieron, el cantante aseguró que no mantiene una relación amorosa con Berlingueri. El joven fue claro y reiteró que ambos sostienen una amistad muy fuerte e íntima, dejándolos únicamente en mejores amigos. Pero en otras ocasiones el cantante dice que Gabriela es su novia, así que muchos andan confundidos. Gabriela al escuchar la canción comenzó a recordar los momentos vividos con el cantante, y fuentes cercanas a ella dicen que probablemente ella podría pensar en volver a establecer comunicación con el cantante, ya que al parecer terminaron mal. No es para menos ya que tenemos que recordar que Bad Bunny fue visto besando a una chica en una fiesta en Puerto Rico, y luego de eso lo vimos en un juego de la NBA con una supermodelo rubia y esto al parecer enojó grandemente a Gabriela. El proceso de separación puede ser doloroso y traumático, especialmente si la relación se ha prolongado durante mucho tiempo y se han compartido muchas experiencias y memorias juntos. Es común experimentar emociones como tristeza, ira, frustración, culpa y soledad después de una separación. Además, el proceso de ajuste y adaptación a la vida sin la otra persona puede llevar tiempo y esfuerzo. Es importante tener en cuenta que cada persona experimenta la separación de manera diferente y que no hay un camino correcto para superar una ruptura. Algunas personas pueden encontrar consuelo en amigos y familiares, mientras que otras pueden necesitar terapia o tiempo a solas para procesar sus emociones. Es por eso que muchos piensan que Bad Bunny pidió un espacio y dijo que el año 2023 se tomaría un receso de la música, y esto muchos fanáticos dicen que fue gracias a que él se encontraba en una depresión, porque en realidad él quería regresar con Gabriela. ¿Piensas que Gabriela le debe dar una oportunidad a Bad Bunny y así que los dos regresen? ¿Qué piensas de esta situación? Déjame tu opinión en la caja de comentarios para que todos la podamos leer.